Bueno, esperamos dos minutos, muchachos, y empezamos, a ver si llegan los que faltan. Bueno, ya, sí. A la gente le gusta el bochinche, mira. Sí, o sea, es nuestra gente, ustedes saben cómo es. Yo tengo tres cuartos de casajeras y todas así en esta habitación. Muy bien. Bueno, gente que es una falta de seriedad todo el tiempo. Gracias. 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 Bueno, ya está Claudio acá. Bueno, ya a todos los que nos están viendo, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa de las Jornadas de Laza del Capítulo Venezuela, que está dedicada a la edición, lleva por nombre País Portátil, la edición en casa y transterrada. Que es una forma de revisar, digamos, o reconocer la sólida tradición editorial que tenemos en Venezuela. Biblioteca Ayacucho y Monteable Editores y Fundarte en el ámbito público son nuestros grandes referentes. Sin embargo, también en el ámbito privado hay enormes trabajos editoriales, algunos continúan. Pero bueno, la idea de esta mesa es también ver un poco la situación editorial en este momento, en nuestra realidad que nos ha llevado a mermado a la producción editorial. Pero a su vez, como producto de la misma crisis y de la migración que estamos viviendo, otras iniciativas han surgido que beben de toda esta tradición pública y privada, como ya dije, sólida tradición pública y privada de la política editorial. Bueno, recuerdo a nuestros queridos ponentes que tienen un tiempo determinado para hablar, que por favor lo respeten. Voy a ser muy rigurosa con eso. Al final de cada ponencia, si los que nos están viendo tienen alguna pregunta, la escriben por el chat, que yo estaré muy pendiente para leérselas a nuestros invitados. Y vamos a comenzar con Farideh Merep, que está en Nueva York, ¿verdad Farideh? Ella es editora y diseñadora gráfica, está ahorita en la Universidad de Columbia y tiene una amplia experiencia también en el diseño editorial, de periódicos, de proyectos creativos para instituciones académicas, de libros infantiles y en la docencia también. Y Farideh es una de las cofundadoras de la editorial Letra Muerta y precisamente viene a hablarnos de la experiencia con su sello editorial. Farideh, buenas tardes y bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Yo, como no le quiero quitar tiempo ni espacio a nadie, voy a compartir pantalla de una vez. A ver, bueno, para los que me conocen de redes, soy arroba.fmerep, me pueden seguir los que no me siguen y cualquier duda después de la conferencia, los DM están abiertos. Letra Muerta empieza con un libro de Milloestrin, una investigación de ocho años, es una buena máquina. Este libro lo hice, digamos, sin un grupo extenso de trabajo, le puse nombre de editorial a la publicación para que se viera más seria y mi sorpresa fue que a los seis meses el libro estaba agotado. Me pareció como un acontecimiento muy importante en mi vida como investigadora independiente o investigadora de segunda. Y decidí guardar todo el dinero que se recolectó del libro y hacer una segunda publicación, que fue esta. Esta segunda publicación ya contaba con más personas apoyándome, fue en conjunto con otra investigadora, Diana Moncao, una periodista. Y las características de todos estos libros que estoy mencionando es que son de archivo. Es netamente investigación de archivo, libros que habían sido ignorados, que no habían sido publicados, material que había estado considerado como de desecho o pasado por alto. Luego este libro ganó un premio de diseño y eso me llevó a que también se agotara. Y este libro me llevó a hacer investigación un poco más profunda, no solo dentro de libros raros y manuscritos en la Biblioteca Nacional y archivos particulares, familiares de autores, sino en el Archivo General de la Nación. Y esto me hizo ver muchas incidencias, no solo a nivel gráfico, digamos, de características de tintas, de oxidación, de colores de folio, incluso de espacios en blanco dejados por ciertas razones en manuscritos, sino adentrarme un poco más en la historia de la imprenta. Esto me llevó a su vez a investigar en la Biblioteca Nacional, hay muchas cosas que ya para ese entonces, año 2014, 2015, 2015 diría yo, ya en ese entonces estaban a vinagradas, digamos, en muy mala situación. Pero la cualidad que sucedió es que ya para el tercer libro era un equipo grande de trabajo. Y yo veo esta foto y no puedo sino sonreír, porque aquí estamos Graciela, estamos Dioses, está mi esposo Samuel, está Valentina y está Néstor. Y en esta foto falta Carlos Alfredo. Entonces éramos un historiador, varios poetas, una periodista, una persona audiovisual, una persona de web. Y lo que pasó a ser un equipo que, bueno, ahora estamos todos en países diferentes y publicamos un tercer libro. El libro fue de Ida Gramko, una compilación no solo de archivos sin un orden específico que estaban en la Biblioteca Nacional, en libros raros, sino también en conjunto con Rebeca Pérez Jerónimo y Gabriela Kizer, que ellas tenían un trabajo mucho más extenso de Ida Gramko. Yo estaba apenas adentrándome a este trabajo y fue alrededor de un año y un poquito más de trabajo que dio como resultado este libro de dos volúmenes. El volumen grande compila poemas de 1942 a 1957. Para mí era muy importante publicar este libro en Venezuela porque este libro ya ha sido publicado en México y siendo Ida Gramko una poeta tan importante en Venezuela nunca había sido editado el libro en nuestro país. Y el tomo pequeño, además, conforma muchos papeles sueltos, folios sin fecha, etc. Y como instancia tangible es un homenaje a Tulio Fébrez Cordero. Como les comenté, la investigación no fue solo hacia la parte literaria, sino también hacia el área formal y todo lo que tiene que ver con la imprenta en Venezuela y las diferentes características de las publicaciones en el país. No nos limitamos solamente a la parte del libro tangible, sino que hay ciertas ramificaciones que ha tomado la editorial, como un canal de SoundCloud donde no solo autores contemporáneos leen su poesía, sino muchos archivos de audio que no solo estaban en la biblioteca, sino en archivos familiares, fueron editados y digitalizados para estar al alcance de todo el mundo. Esto es muy beneficioso no solo para curiosos, para lectores, para los que nos gusta la literatura venezolana, sino para personas que realicen trabajo académico, tener una fuente de este tipo en línea. Otra cosa que se creó fue el canal de YouTube, donde no solo hay también material de archivos, sino todo lo que es referente al proceso de producción de los libros. Y debido a que muchas técnicas son hibridaciones de otras técnicas o instancias bastante raras creadas por Javier Ayspuro en Ex Libri, como este encolado que ven aquí, me pareció importante empezar también a generar un registro audiovisual. Algo que sucedió también fue la creación de la página web, que empezó sencillamente para documentar las publicaciones, pero luego se convirtió en una especie de revista digital o de medio digital, donde no solo se publicaban, se transcribían, se digitalizaban y muchas veces se traducían archivos de literatura venezolana, sino que se invitaban autores venezolanos a publicar sus textos, y lo más importante, de manera paga. Entonces muchas de las ventas de los libros servían para financiar de cierta manera todo lo que se publicaba en la página, también había muchos colaboradores, y esto nos permitía a su vez sortear, dar becas, dar talleres gratuitos, e incluso conciertos cuando presentábamos los libros. Luego iniciamos la colección de autores contemporáneos, que comienza con Luis Moreno Villamediana, y luego pasa a ser una serie, donde se publica a su vez Gabriela Kieser y Adalbert Sález Hernández, que llevamos a ver los libros. Posteriormente se publica este libro de Hany Ossot, que había sido publicado por la Universidad Central en 1971, y iba a ser oficialmente su primera traducción. Lo tradujo Luis Miguel Izaba, y estructuralmente el libro está basado en lo que llaman una puerta francesa, un French door, pero con una tercera spine, un tercer lomo, que hacía que el libro articulara y se pudiese leer, no solo a modo de escriptorium, lado a lado, para comparar como espejo, sino individualmente en cada idioma. Y más o menos en este sentido, empecé a involucrarme mucho más con el tema de la traducción. Y aquí pueden ver el libro abierto. Y bueno, ya aquí en esta época, digamos esto fue finales del 2017, principios del 2018, la situación en libros raros en la biblioteca estaba bien rara, y casi nunca había bombillos, o el ascensor no funcionaba, o no había luz, y como pueden ver aquí a un lado, se me hacía bastante difícil ver ciertos manuscritos, solo algunos pasillos estaban iluminados, y aquí tengo un video que justamente hice, entonces en algunas instancias solo se podían consultar algunos pasillos y otros no, había que esperar que se alternara la iluminación, entonces como que muchas dificultades. Y ya posteriormente, estando yo, residencié aquí en Estados Unidos, había empezado una investigación de Aquiles Nasoas, que duré aproximadamente un año y medio, trabajando con su familia en Venezuela, y un año aquí a distancia, culminando todo lo que fue producción y detalles finales de preprensa, para la producción del libro, y poderlo traer para acá, para presentarlo en el Centro de las Artes del Libro. Y es particularmente importante mencionar esto, porque mientras estaba yo acá, surgió el mega apagón nacional, y entre las cosas que se perdieron, además de que mucha gente murió, y todas las situaciones que pudieron suceder, está que Cadena Capriles perdió sus archivos, y entre esos archivos estaba muchísimo material, que no solo yo, sino muchos investigadores consultaban, para sus publicaciones, o para lo que fuese. Entonces, esto sumado a la situación ya precaria, en la Biblioteca Nacional, y demás cosas, me motivó aún más, para seguir produciendo con la editorial, a pesar de estar a la distancia. Otra cosa que me parece que se acentuó aún más, fue, el papel literario no se pudiese seguir imprimiendo, ahora es un suplemento, que llega por correo electrónico, y hasta hace poco, que sucedió la militarización del espacio físico, de redacción. Entonces, desde aquí, desde Estados Unidos, seguí haciendo libros, este es el de Albert Salas, de la colección contemporánea, este es el de Gabriela Kieser, tuvimos el honor de traer a Gabriela de Caracas, para presentar el libro acá, y este es el libro de Aquiles Nasua, que les comentaba. Este libro quedó seleccionado, para hacer el proyecto, Featured Artist Project, que vendría siendo algo así como, proyecto de artista, libro seleccionado, o algo así, en el Centro de las Artes del Libro Nueva York, y eso me abrió la mente, a muchas otras posibilidades para el proyecto. A su vez, como les comentaba, mis libros son, como son bien experimentales, son de tiraje bastante reducido, y esto me llevó a hacer, coediciones, o a editar, diferentes publicaciones, dentro de los Estados Unidos, con mayor tiraje, y mayor distribución. Aquí es donde sale este libro, de mi job stream en inglés, una antología, que estuvo en Small Press Distribution, que es como, digamos, la distribuidora, de libros independientes acá, como el libro más vendido, como por dos meses seguidos, y para hacer un libro de poesía, que es un género, que no es tan popular, por ejemplo, como la narrativa, acá, eso me llenó de orgullo. Entonces, pensar que un libro tan chiquitico, como de 500 ejemplares, llegó a esta magnitud, en los Estados Unidos, para mí fue, bastante satisfactorio. Otra cosa que sucedió, es que el libro incluía facsímiles, de la autora, mi job stream, hablando sobre traducción. Y allí es donde, Ugly Ducking Press, que es otra prensa, otra editorial acá, me contacta, para editar esto, que está actualmente en proceso. Luego, la revista literaria, la revista académica, Public Space, incluyó varias de estas traducciones, en esta revista, tanto digital como impresa. Posteriormente, el MIT, junto con Whitechapel, publica un libro, de traducción, y estos poemas, también son incluidos aquí, en conjunto con otros, que seleccionamos, Cassandra Gillick, Ann Boyer y yo. Y por último, ya para cerrar mi, participación, quería hablarles, de esta colección, de chapbooks, o de, folletos coeditados, con Kenning Editions, esta colección comienza, con unos poemas inéditos, de Mio Vestrini, que fueron escritos en francés, en un viaje que ella hizo para Francia, se tradujeron al inglés, es una edición bilingüe, con facsímiles, pero que, se ha convertido a su vez, en una colección, específicamente, para publicar, mujeres, o self-identified women, en, en Latinoamérica, entonces, actualmente está por salir, uno de textos inéditos, de Annie Ossott, textos que ella escribió en Grecia, cuando estudiaba filosofía, estamos en, trámites, el tercero, de Esdras Parra, y a partir del cuarto, estamos trabajando, con una selección, de poetas, latinoamericanas, no solo residenciadas, en Estados Unidos, sino en, en otras partes del mundo, y ya, gracias, si tienen preguntas, aquí estoy, y, stop share, listo. Gracias Faride, se portó, te portaste muy bien, con el tiempo, Faride, veo que no, mientras a ver, si se animan a escribir, las preguntas, por el chat, me gustaría preguntarte, bueno, gracias por compartir, esta experiencia, que además nos muestra, como el trabajo, del archivo, se conjuga, como decía Faride, con la investigación, sobre los procesos, de la imprenta, y también de ver el libro, como un objeto, ¿no? Un objeto que, que le hace una propuesta, al lector, también físicamente, visualmente, me gustaría preguntarte, Faride, este, ¿qué aprendizajes, compartirías tú, de este movimiento, de llevarte el editorial, de Caracas, a distintas partes, ¿no? de esta, digamos, pisar terrenos, que no son los conocidos, ¿no? En ciudades, que no son, las propias, ¿no? En unos círculos culturales, que son, en muchos casos, ajenos. Bueno, poco familiar, en el sentido, que yo había venido, para acá, a dar conferencias, en Colombia, o presentar libros, etcétera, pero nunca es lo mismo, que residir aquí. Siempre, la experiencia, de ser, extranjera, es distinta, es muy distinta, la visita, que la estadía, pero sí, siento que, ya en los últimos años, en Venezuela, también, también, llegué a sentirme, muy extranjera, en el sentido, de que las cosas, a las que yo estaba, habituada, o con las que yo trabajaba, o las personas, que yo, frecuentaba, ya no estaban, o habían migrado, o habían muerto, o la biblioteca, ya no funcionaba, o no había carro, para transportarse, o, entonces, quizás, creo que, que fue más, como, como, como una coyuntura, bien rara, y no me quiero, no me quiero extender, porque no quiero, quitarle tiempo a los demás, pero. Bien, gracias Faride, vamos a continuar, entonces, con nuestro próximo panelista, repito, si alguien tiene, todavía alguna pregunta, para Faride, puede escribirla, por el chat, que estaré pendiente, de recogerla, y al final, transmitírsela Faride, igual, yo sé que ella está, bien pendiente, del chat, también, que se maneja, bien en Zoom, vamos a, ahora, darle la bienvenida, a presentar, desde Chile, a Marían Díaz Hernández, Marían Díaz, es abogada, de la Universidad de Carabobo, muchos la deben conocer, porque es una activista, de derechos digitales, de los derechos humanos, fundadora, de la ONG venezolana, acceso libre, pero Marían, es escritora, es narradora, también, y con libros, varios libros publicados, ella fue ganadora, del premio, Montevila, de autores inéditos, y ahora, en Chile, lleva a cabo, un proyecto editorial, del que nos viene a hablar, que se llama, Casa Jena Editoras, Marían, buenas tardes, y bienvenida. Gracias, y nosotras, Casa Jena, está empezando, está dando sus primeros pasitos, acabamos de lanzar la editorial, hace apenas unos meses, con el primero de tres libros, que son nuestra primera colección, y les quiero contar primero, cómo surge Casa Jena, y es una editorial, que surge, desde el desplazamiento, identitario, y desde la sensación, de otra edad, y por eso es Casa Jena, Casa Jena, surge primero, como una idea, muy chiquita, que se deriva, de la sensación, de visitar, librerías, acá en Chile, y no ser capaz, de reconocerlos en ningún lugar, de que las librerías en Chile, hubiera quizás, un título venezolano, con suerte, en el estante latinoamericano, de que no se leyera, literatura venezolana acá, y más allá de, no sé, de exigirle a los chilenos, que nos lean a nosotros, es de la necesidad de leerlo, y junto con eso, junto con la carencia, de un espacio propio, en esa sensación, de estar tan desplazado, en un espacio ajeno, este, como meter una cuña, y tratar de crearte, un espacio para existir, posteriormente, pasar a identificarnos, con esa sensación, de ajenidad, con la sensación, de ser, el otro, y con que el desplazamiento, identitario, que sucede, cuando uno emigra, que es, por un lado, un afianzamiento, de un montón de símbolos, este, es el aferrarse, a ciertas cosas, no, a la música, a la comida, cosas que quizás, no las considerabas, de esa manera, cuando vivías en el territorio, porque ya estaban dadas, pero que cuando te desplazas, este, sucede, este aferramiento, al mismo tiempo, es un proceso de desintegración, hay símbolos, hay símbolos que se caen, y se rompen, ¿no? Y esto se pasa a una reconstrucción, nos reconstruimos como, personas que son, son y siempre van a ser, el otro, o la otra, en este caso, y a través de esa reconstrucción, de personas que están creando un espacio propio, en una casa que no es suya, nos reconocemos también, en las miradas de otras personas, no necesariamente venezolanos, ya, sino, las enormes olas migratorias que tiene Chile, o bueno, este, Nueva York, donde también hace vida una de nuestras editoras, este, y en esas enormes olas migratorias, personas que están también reconstruyéndose constantemente, ¿no? Y para nosotras entonces, el nombrarnos, a través de, primero, del nombre de la editorial, ¿no? De, 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 hacer una casa, que siendo ajena, es una casa, es un lugar que recibe, es un lugar que, que ilumina, es un lugar que es para, para visitar, para estar, para habitar. A través de eso, construir una casa que no es ya solamente, para nosotras, como venezolanas, sino, por ejemplo, para las escritoras mujeres, siempre, que nos ha costado, hacernos espacios en la literatura, para las escritoras migrantes, de otras partes, de, de, de Haití, de, de Perú, que están haciendo vida acá, o para quienes, este, están en otros países a su vez. Para nosotros entonces, se hace sumamente importante lo digital, porque, eh, construirnos espacios, pasa entonces por, donde están nuestras redes, y las redes de, quienes quieren leer a Venezuela, son gente que está regada. Este, entonces, por mucho que amamos el papel, que somos unos fetichistas absolutos al papel, y que queremos publicar en papel, para que tengamos oportunidad, lo digital primero, se vuelve para nosotras una necesidad, eh, porque queremos que estos libros que estamos sacando, a este, sobre todo, bueno, no, 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 estamos hablando en general, de todos nuestros libros, puedan llegar a las manos de cualquier venezolana, en particular, de cualquier venezolana que esté en cualquier lugar del mundo, y que quiera leerlo. Este, entonces, editar, desde lo ajeno, se convierte en, construir una casa para recibir a otra. Este, y eso pasa por, entonces, considerar elementos como, este, el género, considerar elementos como la raza, considerar un montón de elementos que pasan por cómo se construye esa, esa, esa otredad y ese desplazamiento, cómo nos construimos desde ese, no habitar un espacio que nos vino dado, sino un espacio que tuvimos que construir, ¿no? Este, les voy a mostrar, eh, rapidito, y si consigo dónde está el botón, aquí está, verde brillante. Este, la primera colección, que es nuestra colección raíces, y por qué raíces, porque estamos buscando libros, que, siendo parte de nuestra tradición literaria, y estando ahí, habiendo estado ahí, por todo este tiempo, al mismo tiempo no se les ha dado, el lugar, o el valor, que, eh, Eh, en primer lugar, el libro que ya lanzamos, hace, un par de meses, Ceniza, Fuego, Astro, es una compilación de la poesía de María Calcaño, es, casi un plaquete, un libro chiquito, pero que seleccionamos muy cuidadosamente, con muchísimo amor, eh, porque el desplazamiento de María Calcaño, y de la poesía de María Calcaño, es un desplazamiento, de lo que significa ser mujer, y de lo que significa habitar un cuerpo, eh, y el cuerpo como casa, para nosotras, es, es algo sumamente simbólico, eh, si se dan cuenta, cada uno de estos libros, eh, tiene un tipo de desplazamiento, en sí, eh, pero son distintos, son sumamente distintos, nuestro segundo libro, que vamos a estar lanzando en la próxima semana, es una selección de poesía de Francisco Pimentel, Hopping, que es uno de mis grandes poemas favoritos, este, que escribió poesía, como dice acá, la poesía grave, que era su poesía seria, y su poesía aguda, que era la, la humorística, ¿no? Tenemos una selección de graves y agudos, que no son dos espacios que, que se separan, sino que son dos espacios que se mezclan, hay poesía humorística que escribió desde la cárcel, hay poesía, eh, humorística hecha con ese, ese inmenso dolor atravesándola, este, y al mismo tiempo, en su poesía grave hay, hay, hay humor, y esto es una cosa que consideramos que, es, extremadamente pertinente en la realidad que, que nos ocupa hoy en día, este, quiénes somos cuando el Estado nos desplaza, cuando es el Estado el que nos dice, este, que no podemos ocupar, un lugar en, en la sociedad, ¿no? En el caso de, de Francisco Pimentel, como tantos otros en su época, y como tantos otros ahora, ese desplazamiento fue hacia la cárcel, que es, es la forma de sacar a alguien de la sociedad, ¿no? Decirle no puedes participar. Y, por último, y para mí la joya de esta, de esta colección, es Guataro, de Trina Larralde, Trina Larralde, este, publica este libro, Viviendo Acá, en Chile, y para mí fue una, para nosotras fue una, una joya poder encontrar, primero su existencia, no sabíamos de su existencia, este, y saber que, bueno, habiendo sido considerada la heredera de Teresa de la Parra, y que estaba llamada a, a ocupar un lugar en nuestras letras, no sea enseñada en ningún lugar, y no sea, no haya sido reeditada siquiera, nos costó muchísimo conseguir, esta cosita, que, es una, la edición de 1938, de acá, en Chile, la tuvimos que hacer traer de Uruguay, porque acá estaban las bibliotecas, hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional, pero la Biblioteca Nacional no ha abierto en un año, por la pandemia, y ha sido una locura, el proceso de recuperar el texto de acá, este, con todo lo que, bueno, ustedes implican, lo que implica entender el tipo de fuente que usaban, que pasa por OCR, es muy difícil, pero, para nosotros poder tener una versión digital del texto, que estando en dominio público, pueda estar accesible para cualquiera, este, y que esté recuperado, y que esté conservado, y que no se vaya ya a perder más, es maravilloso, es un honor, por tener su oportunidad, y este es un texto que habla, de, un desplazamiento rural, urbano, y de vuelta a lo rural, que también consideramos, que es como nuestro primer desplazamiento raíz, y algo que, en la literatura venezolana, ha estado muy presente, y aún así, no le hemos quizás dado la atención, que podría merecer, ¿no? Yo, personalmente, como alguien que se desplazó de lo rural, de lo rural, al urbano, y que, considera que, que la literatura de lo rural, o incluso la literatura desde el interior, no ha tenido la visibilización que, que podría tener, o que debería tener, este, me sentí muy identificada con, con el personaje de este libro, y con su manera de, encontrarse en el regreso a lo rural, de nuevo, con una identidad fragmentada, con quien soy yo ahora, que no reconozco el sitio donde vengo, ¿no? Este, es para mí, de verdad, emocionante, poder decirle que estos libros, van a estar disponibles, en los próximos meses, este, y esto es, nuestra primera colección, como les digo, parte de las raíces, para, luego, dar paso, a lo que viene después, que es, buscar nuestros primeros autores inéditos, este, y estamos en ese proceso, de, cuáles van a ser, esos primeros libros, que vamos a tener, en la siguiente, en la siguiente, este, tanda, digamos, de publicación, que, esperamos que incluya narrativa, que incluya poesía, y que incluya también, este, aspectos gráficos, probablemente fotolibros, eh, y, la emoción, primero, de hacer, eh, el trabajo de editar esos libros, como cada uno de ellos, merece por separado, ¿no? Por ejemplo, Guataro requería, requería un glosario, si queremos publicarlo en digital, y para cualquiera, necesita un glosario, este, y el trabajo de hacer eso, amorosamente, y de manera dedicada, y no como, bueno, este, simplemente, solo convertirnos en PDF, y ya, no, no es eso lo que queremos, queremos, que, siendo libros digitales, estén igual de cuidados, como los cuidaríamos, si fueran un libro impreso, porque, nuestra percepción es que, que, eh, esa, esa noción, de que, el, hay un fetiche con el libro, como objeto, eh, no tiene por qué abandonarse, porque el libro sea digital, el libro digital puede ser un objeto hermoso, también, un objeto digital, pero un objeto hermoso, y un objeto agradable, y un objeto, este, que, que conservemos también, esa experiencia estética, además de la experiencia literaria, estamos muy, muy emocionadas, de, de lo que viene pronto, y, y nada, miramos con admiración al trabajo, de todos los demás, este, para continuar inspirándonos, y ganando fuerza, y nada, bueno, saludos a, 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 a mis casajeras, que están en esa listita de gente, hola, mis amores, las extraño, y gracias. gracias a ti, Marian, y, mucho éxito en tu proyecto, que esa casa ajena, sea, habitada por muchos, y visitada por muchos, eh, Marian, dijiste que ya, el, el primer libro, que ya editaron, dónde está disponible, no nos dijiste, cómo van a estar disponibles, dónde van a estar disponibles, dónde, cómo conseguimos, los libros de casa ajena, cómo entramos a esa casa, vienen acá, estamos en casajera.com, este, en casajera.com, van a encontrar, que tenemos, esto que llamamos, gaveta prestada, donde, tenemos, eh, artículos, textos, cuentos, cosas lindas, para ustedes, todas, desde, desde ese, desde ese lugar, desde ese lugar, desde donde nos estamos pensando, y luego, si vamos a tienda, venimos acá, donde está, nuestro primer libro, y, este, cada libro viene con, cositas, que pueden comprar, si quieren, este, y como les digo, está Ceniza Fuego Astro, que es el primero, y las próximas semanas, los vamos a estar invitando, van a, van a tener por ahí, una invitación, al lanzamiento, de Graves y Agudos, de Francisco Pimentel. Super, gracias, Mariam, a ti, fíjense que, tanto Letra Muerta, como Casa Ajena, se conectan, en el tema, del uso del, del archivo, y la recuperación de autores, o la difusión de autores, que, quizás, están, ¿no? un poco, dormidos, digamos, para, para los lectores, y ese pensamiento del libro, ¿no? de la relación del, del lector con el libro, como un objeto, sea digital, o sea físico. Bien, ahora, vamos, repito, si alguien, voy a ser insistente con esto, si tienen preguntas, para los, nuestros invitados, pues, pueden escribirles aquí, por el chat, Faride nos está recordando, que, la web de, de Letra Muerta, es letramuertaede.com, lo escribió ahí, en el chat, este, se lo podemos poner, aquí a todos los, vamos a ponérselo también, aquí a todos los, los, participantes, para que visiten también, y vean el trabajo bellísimo, de Letra Muerta, ahí está, para que puedan ver también, todo el catálogo, y el trabajo, de Letra Muerta, bueno, ahora desde Chile, nos vamos, nos venimos para Caracas, y vamos a, a darle la bienvenida, a Violeta Rojo, quien es, profesora, titular jubilada, de la Universidad Simón Bolívar, con una amplia trayectoria, en el ámbito académico, ella tiene un doctor, ella es doctora en letras, por la Universidad Simón Bolívar, también, y hizo un research fellow, en la Universidad de Kingston, en el Reino Unido, Violeta tiene, una trayectoria importantísima, además como investigadora, sobre la microficción, o minificción, como quieran llamarla, y, es ensayista, por supuesto, y crítico literario, y ahora, Violeta está embarcada, en un proyecto también lindísimo, ella está coordinando, la colección de narrativa contemporánea, de Monroy Editor, una editorial independiente venezolana, que este año, acaba de lanzar así, uno tras otro, tres, tres títulos, de narrativa venezolana, Violeta, bienvenida, que nos va a contar, de este proyecto, que se hace también, con gente dispersa, por el mundo, Tienes que prenderte un micrófono, hola, la verdad es que, yo me voy a salir totalmente, de la, de la norma, sí, en Monroy Editor, que estamos también, regados por el mundo, aunque yo esté en Caracas, estamos publicando, narradores venezolanos, solamente novela corta, hasta ahora, hemos publicado, Ana Teresa Torres, con una novela distópica, llamada, Diorama, a Norberto José Olivar, con una novela histórica, con un twist, que se llama, El oscuro señor V, y, el preámbulo, de Antonio López Ortega, que por cierto, Mariane, es justamente, este, sobre, siguiendo la, la larga tradición, de la literatura venezolana, que va del, del campo, a la ciudad, y, y ahí, a veces hay vuelta, y, bueno, nuestros próximos autores, serán, Rubí Guerra, P260, ella, y Carolina Lozada, por ahora, este, y seguimos, entonces, bueno, ha sido bastante difícil, por las razones, que, que ya sabemos, pero, este, mi ponencia no va, por ahí, mi ponencia va, por, porque quiero hacerle, un homenaje, a los otros editores, que estamos, en, Venezuela, porque, no ha sido fácil, voy a tener, que leer, a muchos ratos, ¿no? Bueno, en los últimos, 22 años, en Venezuela, hemos tenido, hiperinflación, emergencia humanitaria, compleja, carencia de estado, de derecho, una crisis migratoria, solo superada, y escasamente, por la de la guerra, de Siria, censuras, y ataques, contra la libertad de expresión, con torturas, asesinatos, agresiones, contra los derechos humanos, escasez de productos, militarización, desaparición de empresas, dolarización descontrolada, cierre de medios de comunicación, destrucción del sistema de salud, y ataques sin precedentes, contra las universidades. La magnitud, de los estragos, cuyo único origen, son las ansias de poder, y de dinero del régimen, se puede comprobar, en cualquiera, de los informes, sobre la situación, económica, política, educativa, legal, y de derechos humanos, sobre Venezuela. Yo estoy repitiendo, estos datos, que conocemos, hasta el hartazgo, porque, creo que no hay que dejar, de repetirlos. Es importante, que se sigan diciendo, entre otras cosas, porque para mi asombro, todavía hay gente, que no nos cree. Este, no solamente, no debemos olvidarlo, sino, quienes lo hicieron. Pero, si bien, creo que es importantísimo, que la devastación, sea cuidadosamente, fundamentada, y es fundamental, que los destrozos, ocasionados por la dictadura, sean narrados, también es primordial, que esta catástrofe, no se banalice, ni se disminuya, ni se menoscabe, ni muchísimo menos, se relativice. Y especialmente, que se comprenda, que todo esto, lo han hecho, a pesar, de nuestros esfuerzos, porque tan significativo, como mostrar los desmanes, es exponer la resistencia. Igual que recordamos, cada piedra caída, hay que recordar también, cada piedra que levantamos, para oponernos a la destrucción, o para hacer un disque, contra ella. El régimen, ha hecho lo posible, por deshumanizarnos, obligándonos a emigrar, a notarnos en sus páginas, tratando de que, no solo nos, de que solo nos ocupemos, de hacer colas, y de buscar desesperadamente, la vacuna, el gas, la comida, la gasolina, o la comida, o la medicina faltante. Pero no lo han logrado, ni lo lograrán. La historia de la humanidad, demuestra, que siempre hay gente, que sucumbe, pero en medio del horror, es posible mantener, la oposición política, y la cultura. Y es por eso, que hay dos asuntos, que creo, que deberíamos eliminar, de nuestro imaginario. No me parece sano, ni sensato, establecer distinciones, entre los venezolanos, de afuera, y los de adentro. Los que se fueron, y los que se quedaron. Hemos sufrido, una diáspora, que no se ha visto, en la historia moderna, de nuestros países. Pero no hay venezolanos, de aquí, y de allá. Hay venezolanos. Y no hay cultura, de los que se quedan, y de los que se van. Hay una cultura venezolana, tan plena, rica, y llena de influencias, como la que hubo, y la que habló. La literatura venezolana, es una. Y su ubicación geográfica, tiene sentido, para algunos estudios, en los que, por supuesto, es necesario hablarlo. Pero no hay marcas, textuales diferenciadoras. Por supuesto, esta afirmación, daría para un larguísimo análisis, sobre lo que significa, la venezolanidad. Pero como soy hija, y madre de inmigrantes, estoy consciente, de que el melting pot, es lo que ha hecho, nuestra cultura, desde 1498. También me parece importante, que no respetamos, los términos peyorativos, del régimen, ni tampoco, su narrativa descalificadora. Ni vivimos, en la desesperación, ni hacemos cualquier cosa, por sobrevivir, ni nos hemos resignado, ni olvidamos. Por eso, los profesores, y maestros, los médicos, y los empleados, siguen dando clase, atendiendo pacientes, o cumpliendo con su deber, aunque no tengan, retribución económica. Estos gestos, no colaboran, con la dictadura, sino por el contrario, son actos de resistencia, para evitar, que el país, caiga en el marasmo, que espera el régimen. Igual sucede, con la cultura. Las artes plásticas, la música, el teatro, y la literatura, desafían al régimen, solo por el hecho, de seguir existiendo. Aquí, quienes escriben, siguen en su oficio, y quienes publican, continúan trabajando. En esta ocasión, solamente me voy a referir, a las editoriales, que están radicadas, actualmente, en el país. Haciendo constar, que siempre, eso es relativo, porque en muchos casos, trabajamos a distancia, y hay gente, que está en distintos lugares, ¿no? Pero bueno, actualmente, a partir de una investigación, que no fue exhaustiva, la verdad, estoy segura, de que hay bastantes casos más. Hay una veintena, de editoriales, que siguen publicando, libros en Venezuela. Y las nombro, porque, merecen un homenaje, AB Ediciones, Archivo Fotografía Urbana, Vanesco, Decir Ediciones, Tirsa Cartonera, Ediciones Palíndromos, Editorial Dabar, Editorial Eclepsidra, Ficción Breve Libro, Fundación Bancaribe, Fundación para la Cultura Urbana, Gisela Capelina Ediciones, La Poeteca, Lector Cómplice, Letralia, Monroy Editor, Oscar Totman Editores, Sultana del Lago, y Utopía Portales. Según los datos, que me suministraron, estas editoriales, incluyendo, las primeras ediciones, y las reediciones, en nuestro país, se publicaron, en estos dos últimos dos años, o sea, en el horrendo 2020, de la pandemia, y en el espantoso 2021, en el que sigue la pandemia, en eso se publicaron, 300 títulos, en estos dos años, o sea, que en medio, de una catástrofe, como la que vivimos en Venezuela, y en medio de una catástrofe, como la que se ha vivido, por la pandemia, porque esto ha afectado, a las editoriales, de todo el planeta, que hayamos podido publicar, 300 títulos, o sea, a mí me parece emocionantísimo. No han parado, editoriales universitarias, como AB Ediciones, que publica, Ensayo de Derecho, Ciencias Sociales, Historia, Educación, Filosofía, Economía, Política, Comunicación, Ingeniería, es de la Universidad Católica, Andrés Vélez. Fundaciones como la de la Cultura Urbana, y Banca Ribe, que editaron los libros correspondientes, a sus premios transgenéricos, y de Historia, Rafael María Varal, respectivamente, y no sola. El Archivo Fotografía Urbana, que publica Fotografía, y Estudios, y Memoria, vinculada a esta. A Nesco, que ha publicado Periodismo, Historia y Poesía, y La Poeteca, que se dedica exclusivamente a la poesía. También están Decir Ediciones, que solamente publica poesía, Editorial Dabar, que publica Ensayo, Reportajes Periodísticas, Crónicas, Ficción, Memoria, Editorial Eclipse Hydra, Poesía, Crónica y Novela, Ficción Breve, Libros, Ensayo, Crónica, Cuento y Actualidad Política, y Cera Capelín Ediciones, Poesía y Narrativa, Lector Cómplice, Poesía, Novela y Ensayo, Letralia, Poesía y Narrativa, Monroy Editor, Novela, Corte y Fotografía, Oscar Tomman Editores, Poesía, Crónica, Ensayo, Autobiografía y Fotografía, Utopía Portátil, Literatura Infantil. En Maracaibo, Sultana del Lago, ha publicado Narrativa, Ensayo, Historia, Crónicas y Memorias. En Maracaibo, Dirza Cartonera, ha publicado Narrativa y Poesía, en ediciones cartoneras, que son tan hermosas, y que hay en todas partes. Y entre Coro y Maracaibo, Ediciones Palíndromos, ha publicado Plaqués y Libros de Poesía y Cuecho. Algunas de estas editoriales, tienen una actividad constante y continuada, o sea, como un negocio que produce dinero, ¿no? Otras han tenido que disminuir un poco. Otras están publicando libros contratados, o sea, prestan su sello editorial y coordinan la edición de libros fuera de sus colecciones. Otras más se dedican a las ediciones artísticas, o todas las artesanales. Pero todas están manteniendo activos a correctores, diagramadores, imprentas y librerías. Muchas de estas ediciones son impresas, muchas son digitales, otras son de impresión por demanda, pero me asombra la cantidad de títulos que fueron publicados solamente en papel o en ambos formatos. Y sobre todo, la proporción de editoriales que siguen publicando solamente impresos. El asunto no es solamente de números, empleos mantenidos, movimiento económico. Estos libros no son solo un acto de resistencia por el hecho de publicarlos, sino especialmente por lo que dicen. Venezuela se muestra de diferentes madeneras, por dar unos poquísimos ejemplos, en el primer libro de Uro Montero, el tercero de Kira Kariakin, la novela premiada de Kinaver, la distopía de Ana Teresa Torres, o doble crimen, tortura, esclavitud, impunidad. El libro de Linda Loaiza y Luisa Kislinger, que muestra la falta de Estado de Derecho y además la profunda misoginia del régimen. No podemos olvidar, obviamente, el fin de la cadena, la venta de libros y la lectura. Estas editoriales funcionan porque hay librerías buscando la manera de seguir abiertas y personas que, a pesar de las dificultades económicas, siguen comprando libros. En uno de sus libros, Primo Levi cuenta de un compañero de campo de concentración que hacía lo imposible por bañarse y lavar su ropa una vez a la semana. Y un día Primo Levi le dice, o sea, el problema es tan grande que yo no sé por qué haces esto. Y el hombre le contestó, bueno, mira, muy sencillo, ellos nos quieren convertir en unos animales. Y por mi parte, no se lo voy a permitir. Voy a hacer todo lo posible, pero jamás se lo voy a permitir. Entonces, bueno, yo creo que eso es exactamente lo que hemos hecho, los que estamos aquí, los que escriben, diagraman, ilustran, publican y leen. Los que están aquí o los que no están aquí. Los que forman parte de esas dos docenas editoriales o de las varias que tienen actualmente su sede afuera. Quieren callarnos, descorazonarnos, que no escribamos ni leamos, que no investiguemos, que no existe la poesía ni la denuncia, ni el arte. No lo han conseguido y no lo conseguirán. Aquí seguimos resistiendo. Gracias, Violeta. Bueno, creo que hay un poco que agregar al recuento que ha hecho Violeta. Creo que un recuento necesario cuando uno escucha la cifra de 300 títulos editados en estos tiempos sorprende y a la vez da un orgullo y una alegría que todos los compañeros editores, correctores, diseñadores, impresores estén haciendo el esfuerzo y como vemos, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela en distintas partes. Quizás eso también nos traiga un poco más de fortaleza. Ahora estas conexiones desde distintas partes. Violeta, te dicen aquí en el chat que si no sería posible difundir esa lista de editoriales activas en Venezuela. Te hacen esa sugerencia. Yo sí creo, yo quisiera mandar esta, por eso lo escribí, porque también quisiera que se publicara, lo voy a mandar al papel literario, a ver, cualquier cosa, violetarojo arroba gmail punto com y les mando la lista encantados de la vida porque de verdad mis respetos para los colegas de editorial. Bueno, quizás sería, es un buen momento como para iniciar un directorio de editoriales venezolanas que estén tanto dentro como fuera de Venezuela, ¿no? Hacer ese trabajo de actualización y tener esa información. pudiéramos luego conversar sobre eso e inventamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Gracias, Violeta. Bueno, ahora desde Caracas nos vamos a Argentina para presentar a Dani Pinto Guerra. Me contenta mucho ver a Dani aquí hoy cuando no vea a los alumnos que ya van más alto, vuelan más alto que uno. Eso da muchísima alegría. Dani fue estudiante de letras en la UCB, ahora está en Buenos Aires y él está ya estudiando letras y edición en la Universidad de Buenos Aires. Es además miembro del comité editorial de la revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es editor además de los cuadernos del destierro, un proyecto editorial que al igual, fíjense que Letra Muerta y Casajena está trabajando también por el rescate de figuras y escritores. Y bueno, Dani está aquí para contarnos de su experiencia editorial. Dani, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos, a todas, saludos a los presentes en el panel. Bueno, un agradecimiento especial a Carolina Lozada quien nos invitó a estas jornadas y bueno, a toda la organización de LASA. A mí me gustaría, bueno, narrar un poco desde nuestra experiencia, desde mi experiencia, bueno, personal y un poco de la experiencia con la editorial, con la creación del sello. Primero voy a empezar con, bueno, con el título de mi intervención que se llama Es migrar y editar. Pienso en cómo las palabras en este caso nos convocan. Eso de migrar y editar tiene en definitiva una relación ontológica, pues, que es eso que estamos editando tan pronto ponemos un pie en otras tierras, ¿no? Ahora, como una sociedad migrante, ¿qué editamos si no es a nosotros mismos? Entonces, bueno, en este sentido me gustaría que, así como se habla de reinventarse, que, en mi caso, en el caso de esta intervención, añadirle el reflexivo al título, ¿no? Y decir, migrar, editarse y editar. Los cuadernos del destierro es la historia de un viaje, de una iniciación, de un compromiso, y, bueno, como todo viaje, es la historia de una maleta. Es una maleta que trae versos de Rafael Cadena, de Yolanda Pantin, Ramos Sucre, Millo Vestrini, Jañoso, Andrés Eloy Blanco, tanto, una pieza de equipaje que, bueno, trajo también la prosa sádica y humorística de Salvador de Armendia, que trajo, bueno, esa polimatía de Juzlar Pietri, de el teatro y perecedero de Cabrujas, y, bueno, esa maleta ahora se convirtió en una biblioteca, y lo que fue un viaje ahora de vinoficio. La editorial de los cuadernos del terro tiene dos años, de manera casi oficial, digamos, pero el proyecto en sí tiene siete años, que es precisamente al mismo tiempo que yo tengo como migrante. Incluso voy a aprovechar que, bueno, Díaz Anida es precisamente nuestra discusión. El germen de este proyecto se gesta, digamos, empieza esa primera semana en el pasillo de la Escuela de Letras. Estamos más o menos en el 2012. En esa ocasión Díaz Anida era profesora de Teoría Literaria 1 y, bueno, ahí estaban un montón de bachilleres, un muchacho de 24 años que, por alguna causalidad o casualidad, venía de jugar béisbol en Japón, y ahora le interesaban los idiomas y la literatura. Y, bueno, Díaz Anida le preguntaba, me acuerdo en esa primera clase el por qué habían elegido letras, entre tantas cosas, y la respuesta de este muchacho era que quería ser escritor. Y enseguida Díaz Anida le responde, bueno, pero para ser escritor no hace falta estudiar letras. Y, bueno, en un salón de clases, en una prestigiosa universidad de los Chaguaramos, el muchacho contempló editarse, ¿no? Claro, a yo también, las clases con Juan Pablo Gómez, con Camila Pulgar, con María Galucci, y, bueno, tantos profesores, ¿no? Que se me escapan ahora. Porque, efectivamente, ¿no? Para escribir no hace falta estudiar letras, aunque para escribir bien ayuda. Lo que realmente hace falta es leer, leer mucho. Y para ser editor hay que leer mucho también y leer mejor. Y esto lo menciono porque hay que leer los tiempos, hay que leer el espacio precisamente ahora, bueno, la tierra que pisamos, ¿no? O sea, se me parece imprescindible desde todo punto de vista involucrarse con el país de acogida, ya que cada lugar tiene, bueno, sus códigos, sus tradiciones, su memoria. En este caso, Argentina, un país con una larguísima tradición literaria y una relación muy estrecha con Venezuela desde lo cultural, ¿no? Efectivamente, bueno, también estamos orientados al rescate, a la curaduría, más en específico de, bueno, ficción breve, no ficción y todo esto, bueno, tras una larga investigación que demostró que hay una necesidad de reeditar y publicar géneros que no han tenido, digamos, quizás el alcance ahora, digo, en otras latitudes y sobre todo, bueno, para otras generaciones, como es el caso del cuento, la crónica y el ensayo venezolano. Tuvieron su mejor momento, digamos, durante esa bonanza petrolera y una participación impulsada desde un Estado que lamentablemente ahora ya no existe. y bueno, cuando vi proyectos como en plena crisis, ¿no? Nacer, como Letra Muerta, Libro de Fuego, quienes me habría encantado ver en este panel el lugar común en su momento, Madera Fina, Barco de Piedra y tantos más, me di cuenta que más allá de una necesidad hay un deber por preservar nuestra memoria que sencillamente se puede traducir en preservar nuestra literatura. Lo vemos acá en Argentina, por ejemplo, la editorial Fiordo se encarga de rescatar algunos libros de Sara Gallardo o actualmente, ¿no? Muy recientemente las reediciones que se da hasta la obra íntegra de Charlie Felling por las editoriales Alto Pogo, La parte maldita y La Vesta equilátera todas argentinas. Y bueno, en nuestro caso la investigación además nos llevó a descubrir acá en Argentina la obra periodística y ensayística de Susana Rodger, quien además de haber sido la mejor reseñista de cine de Venezuela, palabras de Tomás Eloy Martínez, también fue migrante y desarrolló una prosa pero extraordinaria tras su paso por Estados Unidos, México y Argentina. Entre primer título, el ensayo cautiva, que tengo por acá, es una poética de la memoria, una exhaustiva investigación que profundiza sobre los mitos fundacionales desde un proyecto nacional hasta las narrativas actuales en torno a la mujer en pleno siglo XXI. De hecho, la biblioteca de Susana Rodger forma parte del patrimonio de la Fundación Tomás Eloy Martínez con quienes tenemos una muy estrecha relación y de hecho fueron quienes nos facilitaron el acceso a toda su obra. En esa investigación vamos descubriendo capas de toda esa relación muy profunda entre Argentina y Venezuela. Por ejemplo, que el escritorio crítico argentino Noel G. Trick es el que le hace el prólogo a la edición de Facundo de Sarmiento que se publicó en Biblioteca Ayacucho o los argentinos Juan Fresán y Víctor Viano, algunos de los diseñadores para Monte Ávila y la editorial Tiempo Nuevo también. El paso por Caracas del editor argentino Denis Vinsky. El trabajo de, bueno, Ángel Rosenblatt para el Instituto de Filología de la UCB y tantos más. Y bueno, desde la universidad, ahora también como estudiante en la UBA, específicamente, bueno, la UBA, pero también la Universidad de Salvador, la UNTREF, la Universidad 3 de Febrero, ha habido un interés y una necesidad por acceder al trabajo de algunos escritores venezolanos. Por ejemplo, puedo mencionar Mariano P. González y obviamente el mismo Salvador Garmendia, que últimamente fue muy, muy elogiado por Jorge Gualdúter, que es con quien distribuimos nuestros títulos, y el editor y crítico y editor, editor, crítico y el y Chitarrón, que es el editor de la Vestiquilátera, ¿no? Y bueno, entre ese interín de casualidades y causalidades es que suceden, van sucediendo las cosas, ¿no? Precisamente Chitarrón es traído a un seminario de escritura creativa con la docente escritora Elsa Drukarof y vuelve a hacer la obra de Garmendia convocada y mira, no pasa ni un año siquiera y me estoy enterando de la existencia de un material inédito de Salvador, recopilado, todo recuperado por la señora Elisa Magui, viva de Garmendia, y bueno, se empiezan a hacer todas las gestiones correspondientes en las que Faride y Diosel y Martínez colaboraron, tuvieron mucho que ver y ya no solo teníamos un material no publicado con todo su peso en oro sino que además ya habíamos iniciado una pesquisa a la distancia desde Argentina a Venezuela para recuperar gran parte de ese acervo publicado en prensa por Salvador entre el 59 y el 99 estamos hablando de 40 años de publicaciones no en su totalidad una parcialidad pero bastante y bueno, todo eso al momento de pensar y comunicar lo que serían las futuras ediciones lo mismo hicimos con Susana Rodger conseguimos todo ese material de todo ese acervo o casi todo publicado en Venezuela y mucho que se publicó acá en prensa en Argentina y bueno, de ahí surge también o nace casi naturalmente esa importancia de establecer vínculos redes de contacto que puedan y quieran colaborar con un proyecto de tal envergadura tanto dentro y fuera del territorio donde uno se encuentra ahora, cabe mencionar esto lo acoto porque recién lo empezamos a hablar con una de las chicas de casa ajena no sé si María ya estará enterada pero revisando el archivo de Salvador que estamos trabajando bueno, por este material inédito ya el libro se empezó a diseñar conseguimos un texto de esas entrevistas conversaciones imaginarias de Salvador y en este caso es a María Calcaño eso nos emociona un montón y naturalmente se lo comunicamos no una de las chicas de casa ajena porque bueno es la primera autora con la que inician su viaje ya después estaremos comentando más sobre eso creo que fue Picasso el que acuñó una frase algo así de decir inspiración existe tiene que encontrarte trabajando va por ahí la cosa me parece y me parece que es así como cada día se nos ha venido gestando casi el proyecto pasó a ser ya una editorial concretamente hablando y aquí recalco también la la importancia de tomarse el tiempo para investigar sobre proyectos afines sobre el mercado editorial hacer vínculos generar redes porque bueno es en ese camino donde uno se da cuenta que hubo otros que con intenciones similares pero que no pudieron llevar a cabo alguna de sus propuestas u otros proyectos que sencillamente cumplieron su ciclo de madurez y bueno han tenido que mutar o adaptarse a otros formatos devolviendo eso del formato como la literatura tiene sus orígenes en la transmisión oral ahora lo vemos con el auge del podcast también digamos el paso del papiro al códice y ese tipo de cosas una materialidad que ahora se expresa en lo digital lo mencionaban las chicas se expresa en bits y bueno hay nuevas formas de interacción hay una generación que está a la espera de qué se va a hacer a partir de lo digital también pero es importantísimo respetar eso el alcance el alcance de editar y publicar desde el inicio algo a tomar en cuenta siempre sobre todo en un clímax o en pleno clímax en donde todo es datos todo es datos o hay una acumulación de datos quizás excesivas que en algunos casos se usa para bien en otros no tanto y aquí bueno es cuestión de sortear obstáculos que obviamente los hay ya sea desde Venezuela desde extranjeros de otros países pero ampliar el acceso a la lectura y si no la lectura como ampliar un horizonte de recepción ya esa generación que nos va a revisar que nos va a reeditar nuestros trabajos nuestros proyectos ya nació esa generación ya nació y está al otro lado del libro o simplemente al otro lado de una pantalla por ejemplo nosotros alguien nos leyó se interesó en el proyecto pensó en todo este alcance y nos invitó a formar parte de la feria de editores 2021 que ahorita todavía en plena pandemia nos parece algo maravilloso porque es una de las pocas ferias que se va a hacer acá en Buenos Aires de manera presencial se van a cerrar calles van a hacer va a estar todo el protocolo disponible en octubre para eso pero nos pareció brillante que nos hayan que se hayan interesado en el proyecto y que nos hayan invitado a participar en esa feria presentaremos dos títulos dos títulos nuevos que es este material inédito y bueno el trabajo de una escritora venezolana que nos concedió el honor el privilegio de reeditar y difundir su obra desde acá esto bueno se publicará en las próximas semanas eso es una bomba secreta y bueno quería cerrar con una frase de Luchita Roni y con un juego de palabras casi Chita Roni fue quien le hizo el prólogo al libro de Salvador puntos extraños y volátiles se los muestro por acá este que está acá él dice algo como primero publicar después escribir siempre que le preguntan él habla es de publicar a otros publicar a otros para que sean leídos y creo que por ahí va nuestro trabajo y me gusta jugar un poco con las palabras en este caso con una frase de Jorge Carrión en donde podemos decir que entre un lector y un editor hay muchas cosas pero sobre todo hay un latido nada más gracias Dani seguimos con las conexiones entre las tres editoriales lindísimo eso de la conexión entre Casajena y los cuadernos a través de María Calcaño y de Letra Muerta y los cuadernos a través de Salvador Garminia un poco también el espíritu colaborativo también que imponen los tiempos que hemos también desarrollado entre editoriales ahora para terminar las presentaciones de los invitados vamos a desde Argentina también vamos a a recibir a Claudio Dennis Arriojas e Indira Valentina Requiz ambos son de la Universidad Central de Venezuela Claudio Dennis es licenciado en Educación y en Arte de la UCB y Indira es licenciada en Letras de la UCB también ambos han ejercido la docencia y la investigación están ahora en Argentina en la Universidad Nacional de Quilmes y van a hablar de Emiro Castos que es un proyecto de recuperación y difusión de los primeros 100 años del cuento venezolano buenas tardes Claudio e Indira hola buenas tardes bueno pasa algo que no puedo iniciar el video pero todo bien ¿se escucha? te escuchamos Claudio vale bueno comenzamos no no Emiro Castos nace en hay un montón de cosas que le dio nacimiento pero fundamentalmente nace de la escuela de letras de la Universidad Católica Andrés Belli se había planteado en proyecto de Cáter inicialmente hacer una suerte de universo expandido de la literatura venezolana básicamente era geolocalizar el ¿ahí se puede iniciar? se trataba de geolocalizar las situaciones de los cuentos venezolanos de los cuentos en Caracas luego vino este tema de la migración y básicamente fue imposible conseguir material lo que hace que nos replanteemos a hacer por medio digital o no hacer lograr dar acceso a estos primeros 100 años de cuentos ¿por qué 100 años de cuentos? no sé si escuchan todo mal ¿hola? sí los escuchamos ¿nos pueden ver? sí los vemos también ok nosotros no por eso todo mal pero bueno vamos de nuevo ¿por qué Emilio Castos nace el nombre de uno de los pseudónimos que usaba Fermín Toro algo interesante de esto es que en la misma época en el mismo momento otro autor en Colombia de Medellín usaba el mismo pseudónimo no sabemos quién le dio a quién pero bueno las referencias fundamentales que consigues vía internet son al escritor colombiano no a Fermín Toro entonces elegimos Fermín Toro porque es el primer cuento publicado se publicó primero en una suerte de periódico luego se publicó en una antología de 1870 que la conseguimos en una digitalización que hizo Google con la biblioteca pública de Nueva York porque de resto no era posible conseguirlo y bueno conseguimos una bibliografía que hace la raza en el 75 o 73 que es la bibliografía del cuento venezolano ellos hacen una bibliografía del cuento de la novela y quedó a medio de hacer entiendo una de teatro y hasta ahí esto obviamente tuvo ciertas peculiaridades y es que a pesar de que es un trabajo gigante se hizo con las herramientas de la época luego hemos ido consiguiendo autores y cuentos que no estaban incluidos por ejemplo comentario particular que es una cosa muy del 2021 tiene que ser tres autores mujeres y en los primeros cien años no hay según esa investigación no hubo ninguna escritora y bueno hay un par y bueno de ahí se plantea hacer un editorial se plantea el libro físico por esto del petite eso en una primera instancia fue básicamente imposible y lo que hicimos fue intentar recuperar para eso básicamente se trató un poco como conseguir amigos que pudiesen ir a fotografiar los cuentos pagar par de suscripciones con ediciones muy muy viejas lo que teníamos en casa y el archivo de la biblioteca nacional argentina que por alguna extraña razón tiene disponibles en muy buen estado ediciones venezolanas que no están disponibles ni en la biblioteca nacional de Venezuela ni en la biblioteca de las universidades entonces pasamos básicamente un año fotografiando todos faltaron dos tres libros que no conseguimos pero fotografiando todo lo que estaba en la bibliografía y tomando nota de todo lo que conseguíamos que no estaba en ello luego tenemos un material muy pesado y básicamente imposible de trabajar por lo que empezamos a pasar todo ese material por OCR ahora estamos en un proceso de transcripción que obvio es lindo porque somos pocos pero la intención es con copilés publicar primero estos 100 años porque con es decir con copilés porque ya vencieron en la mayoría de los casos ya vencieron los derechos de autor y luego avanzar hasta el 75 que es donde está el listado de autores y se puede un poco más pero obvio con una dinámica diferente a la que estamos planteando con estos 100 años estos 100 años llegan hasta los años 40 hay autores que publicaron la fecha y siguieron adelante llegamos hasta los años 40 la idea no es solamente hacer libros digitales o físicos que queremos sino hacer una base de datos y ahí entraba bueno yo voy a hablarles un poco de la parte técnica del proyecto cuando nosotros hicimos toda la recuperación del material nos encontramos con la dificultad de que la calidad en la que estaban estos archivos en realidad no eran digamos las mejores como para poder desarrollar un proyecto académico entonces pasamos todo de ese material por un sistema de reconocimiento de caracteres o UCR y con eso hicimos una curaduría una edición la curaduría se usó de manera manual así que tuvimos que ver todos los archivos determinar cuáles eran los errores de software o las omisiones por las que se había pasado el archivo y después de eso se pasa un proceso de transcripción en un sistema de mercado ¿por qué? porque nuestro fin no es solamente tomar todo lo que está y digitalizarlo no sino es hacerlo realmente digital y para eso utilizamos en un principio el sistema de mercado de XGM de XML y nos planteamos hacer esto con un proyecto de humanidades digitales entonces ahora nos estamos formando en una metodología que se llama PAY para poder ampliar el sistema de mercado porque nos dimos cuenta que los archivos contenían una abrumadora cantidad de datos y metadatos que era lo que realmente a nosotros nos interesaba a futuro en realidad no solamente hacer que estos textos sean accesibles para los lectores sino también para la investigación y el desarrollo de investigaciones literarias sobre Venezuela entonces conseguimos a través de varios software todos desarrollados en un barrio de Python una forma de extraer esos metadatos con mapas de frecuencia de las terminologías los patrones del uso de ciertas palabras y la densidad vocabularia de los autores entonces ya todos esos datos ahora estamos en el proceso de agregarlos a los archivos para que puedan incrustarse en HTML o páginas web y a la vez puedan ser visualizados con software de visualización de datos a través de imágenes SVG entonces toda esta cantidad de metadatos nos llevó a visualizar el proyecto con dos vertientes de difusión si queremos una difusión en papel pero también está la difusión en digital y bueno para la difusión en digital nosotros lo que nos planteamos en una primera etapa es hacer un repositorio el repositorio actualmente está alojado en el hub que es un lugar donde eventualmente queremos hacerlo abierto para que sea un proyecto colaborativo de desarrollo de software y en un principio tenemos una web estática en la que ustedes van a poder acceder digamos a partir del repositorio ver una cronología de autores ver los textos los textos que vamos a ir trabajando y los autores que hemos podido recuperar y en paralelo estamos trabajando ahora en el desarrollo de una API que es un interfaz de transmisión de datos entre aplicaciones que eso nos permitiría que los datos puedan ser consumidos a través de un sistema que se llama REST es decir los datos de los textos y toda esta información valiosísima no se va a perder porque va a poder utilizarse en otras aplicaciones programadores van a poder utilizarlas en sus propios proyectos y esperamos que eventualmente universidades puedan añadir esta data a sus propios repositorios a través de la que la puedan consumir y que sea una cosa colaborativa así que vaya creciendo porque la idea es que sea un proyecto escalable la segunda y como que nuestra principal idea es que la discusión fuese de libros también es decir editar colecciones que esto no solamente se queda en la investigación sino llegar a los lectores a aquellos migrantes que no puedan acceder a las obras o a los hijos de los migrantes que están bajando esa nueva nacionalidad y en su búsqueda nosotros hemos desarrollado la editorial Caracas esta editorial se va a enfocar en la publicación en ebook primero y luego en físico de los materiales recuperados y además estamos ahora planteándonos porque el proyecto ha crecido la publicación de estudios sobre cultura venezolana entonces es más o menos el universo que ha llevado este proyecto y seguro que va a crecer muchísimo más entonces básicamente es una invitación a que todas aquellas editoriales que quieran participar estén conscientes que nosotros vamos a hacer esto lo más robusto posible para que los textos estén disponibles para que tengan el impacto que deben tener y no se pierdan no sean algo que quedó en un momento histórico sino que sean algo vivo algo que futuras generaciones puedan aprender a amar también entonces nada muchísimas gracias muchas gracias 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 a ustedes Claudio Indira un placer verte Indira les preguntan por por el chat que dónde pueden seguir los avances de su proyecto bueno actualmente tenemos el repositorio de GitHub que es GitHub slash Emilio Castro dentro de casi nada vamos a empezar a hacer público el repositorio porque estábamos esperando tener suficientes textos transcritos y traducidos tenemos unos 300 y de esos 300 100 han pasado por todo el proceso y eso ha sido más traducido a inglés a portugués a alemán a coreano entonces por el repositorio no poder en el principio tener acceso a los materiales que habíamos tratando luego por la editorial Caracas no sé si como no veo preguntas más preguntas en el chat Farida ¿qué es lo que estás preguntando? disculpa que si han pensado en hacer un air table para tener como una visualización con los thumbstones con las fichas técnicas para que la gente pueda consultar también no solo el Git sí y lo que pasa es que son un montón de datos entonces tener esos tipos de datos requiere un servidor y requiere una inversión que por ahora nosotros estamos buscando que es realmente algo que por ahora los planes gratuitos y los planes dedicados a investigación no nos permiten entonces en un futuro sí es lo que esperamos es lo que estamos a lo que estamos apuntando no sé como tenemos un pequeño espacio de tiempo todavía y no hay más preguntas en el chat no sé si alguno de los panelistas tiene preguntas para los otros panelistas o algún comentario que hagamos antes de cerrar la sesión a dar chance a ver si alguien quiere hacer una pregunta de los que nos están viendo que están conectados a la sesión Violeta ¿quieres hacer una pregunta? tienes que activar tu audio miren con esta con esta mesa me doy cuenta de que hay una cantidad de gente haciendo muchísimas cosas y todos los que faltan o sea no tenemos a Taller Blanco a Libros del Fuego yo sí creo que se impone que hagamos como un directorio de editoriales de un directorio de estos proyectos porque no no me parece ni siquiera bueno que en estas circunstancias estemos cada uno por nuestro lado me parece buenísimo que no que haya cierta unión que haya un sitio en el que uno puede saber todo un directorio de 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 páginas web que todos sepamos qué es lo que están haciendo este que todos podamos este promocionar lo que otros están haciendo que también me parece este fundamental son muchos proyectos muy interesantes y y bueno no no siento que nos perdemos en la inmensa en la inmensa red ¿no? Y Faride hizo un comentario de por el chat ella y Graciela ya han adelantado un trabajo y Oriana no recuerdo ahorita su apellido también compartió un enlace de una revista en la que hay un repositorio y a partir de eso se puede trabajar para hacer este directorio y digamos unir allí todas las informaciones y tener la la información de los proyectos editoriales y editoriales allí toda recopilada y actualizada les pregunta Katy Brown en general a todos ¿no? dice ya saben que si ya saben de lectores no venezolanos de los libros que publican y que dicen los lectores en Argentina en Chile o en Estados Unidos de sus libros a ver ¿quién comienza primero? Chile Estados Unidos comienza a ver Faride pero es por ubicación geográfica en este caso no te preocupes y algo que me sorprendió muchísimo fue que cuando yo firmé el contrato con Kenning puse una cantidad de condiciones ¿no? estaba como un poco nerviosa y además ni siquiera seguí derechos sino dimos permiso de reproducción de cierta cantidad de ejemplares ahora yo trabajo en Kenning ¿no? todo como que se ha escalado etcétera y un día de casualidad en Twitter así como no sé dos de la mañana yo siempre por los hashtags hago seguimiento a los autores y a los libros cada vez que publico un libro o se publica un libro que me gusta le hago seguimiento y se me ocurrió poner el título de la antología en inglés Grenading Mouth y poner Millo Vestrini y Poetry de Millo Vestrini y salieron como más de 100 tweets de un poco gente académica un poco de gringos ahí hablando de Millo Vestrini y yo como que como que a veces uno no tiene ni siquiera conocimiento o una manera como de de grasp la magnitud de que puede tener un libro y también me pasó que ahora veo gente leyendo gente joven o profesores universitarios en recitales y a veces los epírafes son de Vestrini o entonces todo eso para mí es es súper extraño pero súper gratificante y espero que no solo pase con ellas sino con con todos estos autores que estamos buscando traducir y difundir y y no solo de archivos sino también contemporáneos entonces donde sea que vaya yo me llevo mi maletica con con mis autores gracias Faride Marian si bueno nosotros no tenemos esa cantidad de libros publicados este pero puedo confirmar que a pesar de que avasallantemente los lectores que tenemos de Calcaño son venezolanos este lo cual igual me emociona muchísimo ver gente venezolana leyendo Calcaño ahora tenemos lectores chilenos de Calcaño y es muy emocionante porque es como ver cómo hacen las conexiones con autoras chilenas que de pronto escribieron en épocas similares y que de pronto tienen algunos temas en común pero escrituras muy diversas este y ver cómo esos textos siguen vigentes para estos lectores que por un lado están tan separados en el tiempo pero por otro lado también geográficamente y se apropian y lo hacen suyo y es una cosa muy hermosa Dani gracias Mariano bueno mira acá a mí me sorprendió que fuera de hecho fue una profesora en la UBA que me dio a conocer el trabajo de Susana Rodger me sorprendió mucho que se dé a Susana Rodger en algunas facultades acá en Argentina pero que no se consiga su obra que no se consigan sus libros entonces todo circula de manera en retazos pedacitos un pedazo por acá y dije bueno es por ahí vamos a investigar vamos a buscar su obra y bueno conseguimos la biblioteca de Tomás Eloy la biblioteca de Susana y ahí empezamos como a quedarnos cuenta que hay autores venezolanos que por ahí en la universidad se están dando que hay algunos lectores argentinos que quieren saber que dicen como que quiénes son los escritores venezolanos actuales y no conocen no tienen como quizás el alcance también quizás no sé calculo yo que tiene mucho que ver esa tradición y esa esa potencia que tiene la literatura argentina y que a veces opaca un poco a los alrededores pero en una entrevista reciente con una fundación también nos preguntaban como dónde podemos conseguir autores venezolanos porque no sabemos siempre se recuerda el trabajo de Monte Ávila biblioteca de Ayacucho y ahí y como que de ahí para adelante hay un vacío hay algo ahí raro que no se sabe mucho qué pasó dónde está eso y bueno cuando conseguimos cuando empezamos a trabajar sobre Garmendia empezamos a descubrir que sí ay no recuerdo Garmendia lo traía a Monte Ávila ay geniales sus cuentos o su novela hay memorias de alta gracia qué grande entonces hemos podido como que recopilar un interés en algunos autores pero en general la narrativa sobre todo que es nuestro caso y el ensayo también gracias bueno no hay más preguntas en el chat buenos comentarios para todos ustedes vamos gracias a Faride a Marían a Dani a Dani a Violeta a Claudio a Claudio e Indira perdón por habernos con Violeta de pivote por habernos dado un panorama de la actividad editorial de venezolana dentro y fuera de Venezuela y también como un llamado botón para que un poco esto que decía Violeta nos demos tomemos conciencia del enorme esfuerzo y el trabajo valioso inteligente sensible artístico creativo que están haciendo varios venezolanos en distintas partes del mundo porque ahora tenemos que hablar así somos ciudadanos del mundo agradecerles a las personas que nos acompañaron todas las editoriales tienen redes y las pueden seguir en Twitter en Instagram tienen páginas web pueden ver sus trabajos allí esperamos que pronto Claudio e Indira nos compartan el medio a través del cual vamos a poder seguir su trabajo de forma digamos más metódica mucho éxito para todos y muchísimas gracias nuevamente por haber compartido sus trabajos y sus experiencias en esta tarde de hoy y suscríbete